Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de ex pareja segunda, quincena de agosto. Te tocó vos, Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué harán respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Incorporamos nuevos decks. Cambiamos el egipcio, lo mandamos a descansar. Y pusimos el de Marsella, el primer deck que incorporé a las lecturas. Así que bueno, buenísimo. Los arcanos mayores acá nos van a dar la energía predominante para esta quincena. Completamos con Rider White, sumamos Oshosen, Lenormand, sacamos tu gema. Y ahora vas a tener, acá tenés, arcángeles. Así que buenísimo tu arcángel para esta quincena, ¿sí? Vamos a empezar, Sagi. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará respecto? Listo, el papa, el mago, la luna. Bien. Vamos a desplegar con Rider White, Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Karot. Que actives la campanita de las publicaciones, si YouTube te avisa cuando subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, estando divertidos. Activa la campanita, si YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar ahora los oráculos. Ponemos bien derechito. Ahí está. Una de Norma. La Dama. Sacamos el Yosen. Ya salió volando el Yosen. Bien. Power. Bien. Fuego. Signo fuego. El cambio. Arcano mayor. La rueda de la fortuna. Vamos a sacar tu gema para esta segunda quincena de agosto 2020. La Amazonita. Gema de aire. Así que acá hay una conexión con algún signo de aire muy profunda para esta quincena. Amazonita si la tenés usada de amuleto. Esta es la posición de relajación, meditación, elongación. Y este sería el chakra trabajar, el azul. Número 3. Gema de aire. Muy bien. Y vamos a sacar tu arcángel. Primer arcángel de lectura de Sagitario. Tu arcángel. Camel. Camel, perdón. Camel. Número 16. Camel. Vamos acá. Vamos a empezar entonces ahora con tu interpretación. ¿Sí? Déjame decirte primero los signos fuertemente involucrados en esta lectura que podrían ser de tu expareja. Igual con que ya seas Sagitario, esta lectura es para vos. Si no viste el video anterior, te lo pincho ahí arriba, que siempre pongo todas las recomendaciones. Si tu sol, luna, ascendente de Venus o un Sagitario, esta lectura es para vos. Y no te olvides que es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a lo que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otros Sagitarianos, Sagitarianas. Signos de Leo, signos de Pisces, Acuario, Capricornio, Sagitario, Aries, Escorpio. Bueno, esos serían los signos muy fuertemente involucrados. En cuanto a los sentimientos, yo creo que es una persona que está resguardándose sentimentalmente. En su momento quizás pasó por una gran desilusión o una situación donde se desenamoró. Pero creo que con el tiempo esta persona claramente se dio cuenta de lo que perdió. Y vemos acá a alguien que está en un estado muy orgulloso, orgullosa, queriendo mantenerse distante para no pasar por esa situación. A ver, esta lectura creo que la podemos partir en dos. Creo que hay una conexión muy fuerte para parejas que hace mucho que están separadas. Sí, creo que va muy con esa lectura. Si te separaste hace poco, Sagi, creo que acá hay que esperar que el agua pase bajo el puente. Se ve que están viviendo una relación cíclica quizás tóxica o quizás donde los celos y la lucha de egos sean lo primordial. Creo que eso es lo que tendrían que trabajar. Pero se ve que acá, bueno, claramente al ser tóxica o, bueno, perdón, mejor dicho, cíclica, van y vienen, van y vienen todo el tiempo. Hasta que, bueno, o se separen o logren encontrar la manera de dejar de tanto ida y vuelta. Para las parejas que hace mucho que se separaron o por lo menos más de seis meses y, bueno, cada uno ya está en su vida, yo veo que esta persona está manteniéndose cerrada, muy cerrada, no quiere expresar, no quiere decir, porque no quiere tener problemas que vayan más allá de la realidad que está pasando. Creo que esta persona se está resguardando, está diciendo, bueno, estamos pasando por una situación súper delicada, prefiero resguardar mi corazón como lo tengo ahora, que quizás extrañe, duela, pero no es esa relación donde no, quizás ya estaban tan alejados de los sentimientos y tan pendientes de las reacciones del uno con el otro, ¿sí? Vemos que es una persona que sentimentalmente está muy, muy bloqueada. En cuanto a los pensamientos, Sagi, creo que piensa en vos de una manera constante, pero no deja de pensar que lo que decidió es ley, ¿sí? Lo que decidió es lo que va a seguir haciendo, va a seguir manteniendo firme y no quiere ir a grandes cambios, yo diría. Yo creo que veo acá un ex realmente acobardado, acobardada, que no quiere tener más problemas de los que ya tuvieron, ¿no? Claramente en su momento. Y al salirme el mago, creo que, bueno, me sigue hablando la lectura del control que está queriendo tener esta persona con sus pensamientos y sus sentimientos. Más que nada para no llevarlos a la acción, ¿sí? No me salen cartas de basto que me hablaría de acción. La única que me sale es el haz de bastos invertida. Entonces, mentalmente a esta persona le gustaría tener un regreso, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, está claro, ¿sí? En cuanto a las acciones a futuro, bueno, me sale la rueda de la fortuna, el ocho de copas, la luna, el nueve de oros invertidos. Creo que esta persona todavía tiene mucho que decir. Hay muchas cosas que no dijo, que piensa y que todavía sigue maquinando y sigue pensando. Por eso mismo al principio dije que esta lectura la veo muy relacionada a una pareja que se separó hace mucho. Porque si se separó hace poco, yo creo que esta persona no piensa las cosas como son, o piensa mal, o está haciéndose la cabeza muy seguido, o se hace la cabeza, tiene muchísima inseguridad. Entonces, acá veo una relación muy fogosa, pero que no tiene equilibrio y no la veo muy sana, que digamos. En cambio, para una pareja que ya se rompió y que cada uno sigue con su vida, creo que esta persona igualmente tiene muchas cosas que decir o necesita explicaciones. Es lo que más veo. Creo que esta persona se alejó y es muy probable que haya habido infidelidad, es muy probable que esta persona se haya enamorado de alguien más, quizás. Y bueno, claramente lo que son las vueltas de la vida, nada es permanente, estático, todo es cíclico, todo se mueve y claramente esta situación para esta persona cambió. Y la realidad ahora es otra, ¿sí? Para esta quincena yo veo a tu ex, Sagi, muy estático, muy guardándose, no expresándose, no diciendo mucho porque no quiere realmente mucho cambio personal anímico, sino más que nada quiere sanar, yo supongo, y bueno, ver qué es lo que depara el universo, ¿sí? Así que bueno, Sagi, a tener paciencia y va a campanita si vemos la quincena que viene, que ya es septiembre, que es lo que dice el tarot. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, a mí me encantó, la verdad que está, hay que tener paciencia, pero bueno, claramente se ve que es una persona que sigue aún involucrada, ¿sí? En la carta de Norman me sale la dama, estamos viendo acá claramente que es una persona, como dije anteriormente, que quiere resguardar sus sentimientos, ¿sí? Y en la carta José me vuelve a salir la rueda de la fortuna, dos veces esta carta que me habla del amor tóxico, cíclico, de ida y vuelta, que van y vienen, y si eso pasa en tu vida actual y es un ex que, bueno, va y viene, va y viene, Si esto no te desequilibra a vos como persona, bárbaro, pero si te trae desequilibrio, te trae tristeza, te trae ansiedad, te recomiendo que lo saques de tu vida, porque claramente estas cosas no, no, no te dejan evolucionar Y uno sigue estando pendiente de algo que no vale la pena, que lo que más vale la pena es uno mismo, ¿sí? Así que eso va también como un consejito mío aparte, pero bueno, claramente, Sagi, acá vemos que predomina este mensaje de lo que va y viene, va y viene todo el tiempo, ¿sí? Así que bueno, como dije antes, dejame tu comentario, si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de agosto, hasta luego